Música Que fuera el buque de más potencia Para arrojarme al fondo del mar Para sacarte perlita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Cuando te vi yo por vez primera Niña hechicera me enamoré Por tus ojitos chinos y bellos Que yo por ellos me moriré Quien te besara tus lindos labios Que son de azúcar y son de miel Aquí en mi mente llevo grabada La imagen bella de esa mujer Música Tú me juraste un dichoso día Y de testigo pusiste a Dios Que me amaría sinceramente Sin separarnos nunca los dos Música Tú me juraste un dichoso día Que me amarías a mí no más Música Que me amaría sinceramente Sin separarnos nunca jamás Música Aquí te dejo estas tres canciones Pa' que las cantes Yo ya me voy Música Pa' que las cantes con tu boquita Que son recuerdos que yo te doy Música Ay, de mis tiempos pasados, ya no los volveré a ver De lo pasado, pasado, es imposible volver Como el árbol seco y caído, no vuelve a reverdecer Pasaron, pasaron mis tiernos abriles, pasaron volando como aves fugaz Y se marchitaron todos mis pensiles, murieron las flores de mi hermosa edad Yo recuerdo que en un tiempo, todo fue dicha y placer Dulzura, paz y contento, distraiciones por doquier Ay, de mis pasados tiempos, ya no los volveré a ver Pasaron, pasaron mis lunas de mieles, pasaron volando como una ilusión Solo me dejaron amargas pasiones, que van divagando mi fiel corazón Donde está mi primavera, donde está mi vida en flor Donde están esas praderas, que cantan versos de amor Fueron fantasmas primeras, que cruzan como un temblor Las penalidades, mi clonera, no los volveré a ver Sueles pasiones, con sus aguijones, me hacen padecer Toditos mis males, cual fieros dragones, me dan a que tome las copas de hierro Todos mis tiempos pasaron, pero los mal invertí Solo a sufrir me dejaron, desventurado de mí Hay de mis pasados tiempos, todo tiene eso hasta aquí En esta vida pintada, comprendo que así lo es No es bueno engrirse con nada, y olvidar lo que ayer fue Si antes fui, hoy no soy nada, nada soy, nada seré Al fin no soy nada, aquí en esta vida, porque mi partida pronto llegará Mi vida es prestada, mi alma es fugitiva, mi ilusión perdida pronto llegará Les encargo a mis amigos Todos los que están aquí Solo un rosario me recen cuando yo llegue a morir Que se acuerden de un amigo que los vino a divertir Ya tengo tres lacololes, se acerca la temporada Voy a sembrar de la blanca, y también de la morada Los compradores me esperan, cada año nunca me fallan Muy pegadito a la sierra, donde pongo mis plantillos Los boludos ya subieron, y vieron todo vacío Yo le fumigo en la pata, se calienta aunque sea frío Ya tengo tres lacololes, no me preocupo de nada Con la tierra bien quemada, y lista para sembrarla Después de cuarenta días, ya vamos a desfijarla Después de los cuatro meses, descansé en un arbolito Y me puse a pensar, me compraré mi carrito Cuando baje a la ciudad, ya soltaré mi burrito Le doy gracias a Dios hijo, por el ángel de la guarda Les hablaré a mis compitas, pa' que ayuden a rayarla A los guacholes copero, si me dejan cosecharla El dinero es muy bonito, y hay que saberlo cuidar Pa' gozar de lindas hembras, y pa' poder ayudar Ya me despido mis compas, para volver a sembrarla